Gracias por seguir con nosotros, casi las 9 de la noche, feliz inicio de semana, veamos las condiciones del pronóstico del tiempo, lo que resta para que presten mucha atención, sobre todo que tomen nota, tenemos por lo pronto la temperatura actual oscilando en los 18 y 19 grados centígrados, la posibilidad de lluvia solamente en un 5%, así es que no cargue en su paraguas, que no va a llover, al menos aquí en la ciudad de México y en buena parte del territorio nacional, porque efectivamente la madre naturaleza nos estará regalando cielos bastante despejados. Viene un nuevo frente a frío, este va a ser de las suyas con lluvias, pero de forma muy ligera, algunos vientos por ahí moderados en la región del noroeste, principalmente es el número 30 ya la temporada, para el día de mañana ya los estamos esperando que llegue a nuestro territorio nacional, el frente a frío número 29 como estacionario, arriba de la península Yucatán, deja de afectar el país, por ese lado ya no hay que preocuparnos, en la región del noroeste las máximas y mínimas, les platico, el cielo es totalmente despejado, temperaturas inclusive calurosas en la parte de Hermosillo 31, 30 en la parte de Culiacán, mientras que amaneciendo solamente con un grado en la parte de Ciudad Juárez, pero debido a que sale el sol nos calienta rico por allá, 20, 21 grados, la máxima 22 en la parte de Chihuahua, 23 en la parte de Durango, mientras que en Tijuana un poco de nubes con la máxima, en los 21 grados centígrados, vamos a vigilar la región del noreste, estamos esperando cielos también totalmente despejados, incremento importante en las temperaturas, pero ojo viene este nuevo frente a frío, viene un cambio para la mitad de esta semana, mientras tanto disfruten que mañana tendrán en Monterrey 24 grados, 23 en Zacatecas, 24 en San Luis Potosí, igual que en la parte de Saltillo, las playas del Pacífico, excelentes condiciones de cielo, Aguascalientes 23, 26 Guadalajara, otras playas nos vamos con Acapulco, Guerrero, estamos esperando la máxima temperatura en los 29, 32 en la parte de Ixtapa, mientras que 22 en Toluca, amaneciendo solamente con 3 grados centígrados, abriremos muy bien por ahí en la mañana en la parte de Toluca, mientras que aquí en la Ciudad de México 23 grados sureste, mucho sol, Península de Yucatán, estamos esperando de todo, un poquito de nubes, un poquito de sol y un poquito de posibilidad de precipitación con las máximas, eso sí, bastante ad hoc para que disfruten de la playa, que estarán oscilando en los 26, 28 grados centígrados, hasta aquí el pronóstico del tiempo, les mando un beso muy especial, cuídense y que pasen una excelente semana.